que lo que es mi gente estamos aquí en un nuevo vídeo con la plantita miren esa esa cayó y la mangamos esa donde la hemos llevado en chiste vamos a ver que hacemos por ahí anda una volando como una roja hay una roja como ahí como con negro como aquí a la vez como una estrella esa linda si mira para allá también las llanas miran para allí también vamos a darle para arriba a ver si esperamos en que sea una mi gente denle me gusta suscríbanse tienen la campanita notificaciones dejen sus play comentar los vídeos compártanlo con sus amigos bueno mi gente que vamos a usar el plato la verdad gracias a ustedes vamos a volar, vamos a volar yo que es la más grande, a ver que vamos a volar echa para adelante echa para adelante ah pues se va de una vez mira acá andado eso yo no lo hice mi gente nosotros lo encontramos fue que cayó está linda y se va de una loco ella grande loco y nosotros vamos a conseguir tan grande pero el que sabe entonces ahí hay una de una vez mira fronteando y esos códigos no está bonita esa y esos códigos que están montando vamos a ver que hacemos en el primer vídeo del día de una vez así de una vez está linda aquella oíste hay hay un poquito mi gente el primer primer guiso del día mi gente que lo que vamos a decir y lo que vamos a hacer algo si no nos lo hacen a nosotros lajeando mi gente que estábamos no bulto pero ok está mandando una negra ahí está mandando otra de por ahí también hay hay mi madre lajeando mi gente yo creo que tenemos la primera ya yo creo que tenemos la primera ya la trae trae mangala 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 vete pichón ayuda de mangala trae la para acá trae la para acá trae la para acá trae la para acá déjame ver que fue eso miren mi gente que lo que fue una vaina bacana no andamos ni de hecho no andamos ni de hecho no y no no y no no y no está bien esa estamos andando más loco de por ahí miren una allí miren otra ahí qué hilo tienes aquí chico déjame ver déjame vaquiar el hilo miren la próxima hilo es fino loco tiene un hilo fino está chichigo y bonita que está loco pero tiene un hilo fin y ningo loco mira tiene un hilo fin y ningo loco está bonita en verdad en verdad no llamo una vainita fue hoy una vaina bien va a poner aquí mismo las otras con las otras que se quede ahí esa niña esa cayó esa no la llevamos ni nada mira mira era la funda que me iba a quemar la funda era la funda que me iba a quemar buenísimo bueno para que hay una amarilla para acá está el pecado y para el ajeando para acá para el ajeando para acá no bulto una negrana para acá ya ha ido a lajeando ya voló la verde no bulto no bulto ya se fue ya ya se fue ya ahí llegó a salir una vez loco y está bonito hoy y 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 están metiendo para caer no burtos de nosotros yo como que no están en mandala la negra que te entide la negra que te entide esa negra la que está loco por primera que ya lajeando allá mira aquella mira aquella como tan y mi madre se las ya que ella en gran en guiso tan en guiso no y mi loco también eso en verdad yo pensé que era mentira que está bonita la de nosotros pero ahora volando otra hay mucha hoy es pan de la amarilla esta loca esta loca la amarilla oh no hay mi madre se puso loco a la amarilla la geo de todavía pero hay mucha loco mira que ellos no la están metiendo también hay mucha que lo que es es que está tan grande y está bonita se ve de lejos loco es por eso que le quieren caer todo a hoy está loca por ahorcarte la de ese oíste el aire el aire anda durísimo esto la amarilla ellos saben que tienen un hilo nuevo porque el hilo de ellos no tienen ni un nudo está blanquito el hilo de nuevo loco un solo o si que se vuelve la boca es que tan alta tan alta loco tan alta hay tres hay tres ahí hay no la quieren a jorca eso es lo que queremos hace rato de la cabeza y y y resultaron claro y 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 no la que más no partió solo afuera y en la perdón yo la de nosotros loco que parteo solo el mi gente no que más la negra o la que nos llevamos hay pared chico bacana en el aire no 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 que hacemos hay pared hoy hay una cnta hoy una estrella como con negro y blanco, vamos a volar a la que nos llevamos ahora, dejó escúrtelo de una vez eso es, traté de enredártelo de una vez ustedes me gusta mi gente suscríbanse tratando de ver si nos llevamos una que ya no nos llevamos uno y nos quemaron una, estamos viajando con la que nos llevamos tiene mucha fuerza, yo le tenía los frenillos para arriba, cuando usted toda la llevaste yo le puse los frenillos para arriba, y que tú le hiciste, lo bajaste no, no se lo baje ya, yo chico acá, yo nada más nosotros tenemos que modificarla, yo no le subí los frenillos, tú lo bajaste pero están para arriba y todavía sigue cogiendo fuerza esa perra donde en eso ella mira que ellas dos como están, como hermanitas para adelante y nítida que está esa, loco, hay otra que está linda, loco ahí no hay que coger lucha para volar esa, primera chichihuahua que yo que nos llevamos con onda en eso, para volar de una vez y de una vez a las ya que ellos lo quieren, de una vez ay bueno yo creo que ya si ya, 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 tú la jolcaste, que es lo que, ya tú la traes, ya, ya son nosotros, mangamos otra mi gente, que es lo que no bulto ya, oh, corre, corre, parte del hilo, allá parte del hilo que es lo que, así no así no así no, wey, que es lo que, mangala para allí, vamos para allí no, pero la estamos bajando para abajo ya no bulto mi gente, mangamos otra planta déjame ver, eso si está linda también está bonita esa, no bulto no bulto mi gente mangamos una vaina bien otra vez, otra chichihuahua dura yo le dije que hay muchas chichihuahua bonitas, hoy te la están viendo hay pila hoy dale para ahí para la sombra, que aquí está haciendo demasiado sol demasiado sol, ponla aquí, no tenemos nada hay dos más que nos quedan y esta que nos llevamos ahora mi gente bien Gracias.